Bebé oveja azul Bebé oveja azul, tienes lana aquí Si señor, si señor, tres bolsas aquí Una para mi dueño y para la mujer Otra para el pequeño que no deja de correr Bebé oveja azul, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Bebé oveja amarilla, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Una para mi dueño y para la mujer Otra para el pequeño que no deja de correr Bebé oveja amarilla, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Bebé oveja roja, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Una para mi dueño y para la mujer Otra para el pequeño que no deja de correr Bebé oveja roja, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Bebé oveja verde, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Una para mi dueño y para la mujer Otra para el pequeño que no deja de correr Bebé oveja verde, tienes lana allí Sí señor, sí señor, tres bolsas aquí Cinco patitos fueron a nadar Sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo Y solo eran cuatro al regresar Cuatro patitos fueron a nadar Sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo Y solo eran tres al regresar Tres patitos fueron a nadar Sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo Y solo eran dos al regresar Dos patitos fueron a nadar Sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo Y solo era uno al regresar Un patito fue a nadar Sobre la colina y sin cesar Mamá pato dijo Y no había ninguno al regresar Ningún patito fue a nadar Sobre la colina y sin cesar Papá pato dijo Y ya eran cinco al regresar Cinco tiburoncitos se fueron a nadar Sobre los arsípes en el mar Les dijo la mamá Cuatro tiburoncitos se fueron a nadar Sobre los arsípes en el mar Les dijo la mamá Cuatro tiburoncitos se fueron a nadar Cuatro tiburoncitos se fueron a nadar Sobre los arsípes en el mar Tres tiburoncitos se fueron a nadar Tres tiburoncitos se fueron a nadar Sobre los arsípes en el mar Les dijo la mamá Vuelvan ya Pero solo eran dos al regresar Ningún tiburoncitos se fueron a nadar Ningún tiburoncitos se fueron a nadar Ningún tiburoncitos se fueron a nadar Sobre los arsípes en el mar Sobre los arsípes en el mar Les dijo la mamá Tengo comida Y ya eran cinco al regresar Y ya eran cinco al regresar Johnny, Johnny Sí, papá Come helado No, papá Mintiendo estás No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo dulces No, mamá No, mamá Nintendo estás No, mamá No, mamá Abre la boca Ja, ja, ja No, mamá Mami Papi Sí, Johnny Comen chocolates No, Johnny Mintiendo están No, Johnny ¡Abran la boca! ¡Ja! 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 ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Puedo ayudarte hoy? ¡Doctor! ¿Qué debo hacer? ¡Dolpeé mi cabeza y me lastimé! ¡Doctor! ¿Qué debo hacer? ¡Me duele mucho! ¡Au y auch! No te preocupes, no llores, estarás bien, muy, muy bien Límpialo y ponte pomada, ahora estás mucho mejor ¡Doctor! ¿Qué debo hacer? ¡Lasté mi rodilla y me lastimé! ¡Doctor! ¿Qué debo hacer? ¡Me duele mucho! ¡Au y auch! No te preocupes, no llores, estarás bien, muy, muy bien Límpialo y ponte una curita, ahora estás mucho mejor ¡Doctor! ¿Qué debo hacer? ¡Atraparon mi trompa y me lastimé! ¡Doctor! ¿Qué debo hacer? ¡Me duele mucho! ¡Au y auch! No te preocupes, no llores, estarás bien, muy, muy bien Límpialo y ponte una curita, ahora estás mucho mejor Bebé, ayúdame, 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 me duele mucho ¡Au y auch! No te preocupes, no llores, estarás bien, muy, muy bien Límpialo y ponte una curita, ahora estás mucho mejor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno autito, dos autitos, tres autitos Cuatro autitos, cinco autitos, seis autitos Siete autitos, ocho autitos, nueve autitos Diez autitos ¡Sí! Uno autito, dos autitos, tres autitos Cuatro autitos, cinco autitos, seis autitos Siete autitos, ocho autitos, nueve autitos Diez autitos ¡Sí! Un autito, dos autitos, tres autitos Cuatro autitos, cinco autitos, seis autitos Siete autitos, ocho autitos, nueve autitos Diez autitos ¡Sí! Diez, nueve Ocho, siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno ¡Guau! ¡Es la familia tiburón! Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón Abuela tiburón, abuela tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuela tiburón Abuelo tiburón ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Abuelo tiburón ¡Suscríbete al canal! 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 El motor del camión hace Por la ciudad Los frenos del camión que chillan y chillan Chillan y chillan Los frenos del camión que chillan y chillan Por la ciudad La carga en el camión rebota y rebota Rebota y rebota Rebota y rebota La carga en el camión rebota y rebota Por la ciudad Las ruedas del camión dan vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Las ruedas del camión dan vueltas y vueltas Por la ciudad El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía vacas Ia, ia, yo Con un mumu aquí, un mumu allí Mu aquí, mu allí En todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía ovejas Ia, ia, yo Con un bebé aquí, un bebé allí Ve aquí, ve allí En todos lados bebé El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía un perro Ia, ia, yo Con un guau guau aquí, un guau guau allí Guau aquí, guau allí En todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía patos Ia, ia, yo Con un guau guau aquí, un guau guau allí Guau aquí, guau guau allí En todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía un gato Ia, ia, yo Con un guau 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 aquí, un guau guau allí Un guau guau aquí, un guau guau allí En todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, yo Con un chic chic aquí, un chic chic allí Chica aquí, chica allí En todos lados chic chic El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Jejejeje Jejeje ¡Aguá! ¡Aguá! ¿Eh? Cada oveja negra Tienes algo de la verdad Sí señor, sí señor Tres bolsas llenas Una para el maestro Una para el maestro Una para la dama Y una para el niño Que vive en aquella calle Nada oveja Tienes algo de lana Sí señor, sí señor Tres bolsas llenas Una para el maestro Una para la dama Y una para el niño Que vive en aquella calle Tres bolsas llenas Son, sí señor Tres bolsas llenas Mami, ay mami, estoy enfermo Me salen mocos y estoy tosiendo Mami, ay mami, muy mal me siento Me he resfriado y te necesito Mi pequeñito, estás enfermo Tu ropa mojada, bien te la cambió Mi pequeñito, estás malito Te has resfriado y párate, aquí estoy Mi hermanito, ten un panuelo Voy a limpiarte y que estés cómodo Mi hermanito, estás malito Te has resfriado y párate, aquí estoy Mi compañero, aquí hay puchero Para que mejores y así jugaremos Mi compañero, no te sientes pleno Te has resfriado y aquí yo te espero ¡Sí! ¡Ya me siento bien!